Resulta ser que todo es un indirecta durante una conferencia que estuvo presente Araceli Arámbula y Michelle Biet. Pues bueno, Araceli Arámbula hizo un comentario que creemos es un indirecta o directa para Luis Miguel. Vamos a ver qué pasó. Adelante en esta conferencia. De un mal amor se puede uno salir ingobernable, ¿sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Cada estado civil, y no va a darlo. Araceli Arámbula. ¡Un fuerte abrazo, por favor! ¿Qué está pasando? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tiene toda la razón. ¿Cuál fue la frase? El rey cucaracho, y nosotros con nuestros cucarachillos. Cucarachillos pedorros. No, hombre, ni cucarachos, chinches, pedorros. Si pude salir del rey cucaracho, ustedes también pueden salir de cualquier muchacho. ¿Qué pasó, Miguel? Y Luis Miguel dijo, y sigo siendo rey. Vamos a ver Luis Miguel próximamente en Monterrey durante los próximos meses. Y la cara de cucaracho va a estar presente. Está ya bien padre. Siento que los fans van a estar. ¡Te amo, cucaracho, Luis Miguel! No, estaría bien poder que hicieran pancartas con cucarachos. Yo me imagino a Ramiro afuera del hotel. ¡Cucaracho! ¡Cucaracho mayor! Yo creo que van a sobrar ahora los memes de... ¡Cucaracho mayor! Bien ganado, se lo ganó, se lo ganó a ti. Oye, ¿qué te duele? Oye, y los hijos de Luis Miguel, ¿quién es tu papá? Un cucaracho. Un cucaracho mayor. Oye, pues sí, eh. Vamos a aguas, con... Ya me imagino la escuela de los niños, ¿qué les han de decir? Un cucaracho. Pues mira, ya le decían por culpa de él. Ya les decían cosas. Así es.